Mediante el reporte diario por coronavirus entregado por la Ceremi de Salud, se informó que durante la hora de ayer en la tarde, en la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de Magallanes, fallecieron dos personas positivas a COVID-19. De esta forma, la región aumentó a 17 casos los fallecidos según el criterio del MinSAL, decesos que no habían sido considerados en el informe nacional, según explicó la autoridad debido al horario de cierre. Ambos adultos mayores con enfermedades de base, una persona de sexo masculino de 73 años y una persona de sexo femenino de 66. De esta forma, en la región, la cifra de fallecidos asciende a 17 personas, de acuerdo al criterio del MinSAL, decesos registrados con respaldo de certificado de defunción y examen de PCR positivo. Esta información, por la hora de corte del MinSAL, no aparece hoy consignada, pero nosotros responsablemente la damos a conocer. La Ceremi explicó que, de acuerdo al sistema de EpiVigila del Ministerio de Salud, se notificaron tres casos de COVID-19, dos casos sintomáticos y uno asintomático. Dos corresponden a Punta Arenas y uno a Puerto Natales. El detalle es dos de Punta Arenas y uno de Puerto Natales. Este último caso corresponde a un nexo familiar con una persona diagnosticada positiva de la planta pesquera de Puerto Natales. Por lo tanto, en Magallanes, a la festa, se registran 1.479 casos en total de coronavirus. De esta forma, Punta Arenas registra 1.404 casos, mientras que Puerto Natales alcanzó los 41 contagios. A su vez, se refirió a la tasa acumulada de casos que fluctúa en los 829 por 100.000 habitantes. La proyección sigue siendo de 8 a 10 casos promedio diario. Se mantiene la tendencia de descenso con aumento de letalidad, que aún, gracias a Dios, se mantiene baja. Y tenemos, además, disminución de pacientes en UPC. En materia de exámenes a la fecha a nivel regional, se han realizado 12.592 PCR, mientras que en el hospital clínico se registran 6 pacientes positivos a coronavirus, 5 en aislamiento y 1 en la unidad de pacientes críticos. No se registran hoy pacientes COVID positivos con soporte respiratorio.